Mañana con la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que está justamente con nosotros. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días y gracias por la atención. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre. Bueno, estamos ya a dos días de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, pero yo quería aprovechar la oportunidad para empezar con este tema polémico de la aprobación ayer del tema de los taxis colectivos. Cuando se habló de la reforma del transporte, un aspecto fundamental era justamente la preservación del medio ambiente. Este proyecto, esta autógrafa, ¿cómo puede afectar justamente la conservación del medio ambiente, no solamente en nuestra capital, sino también a nivel nacional? Bueno, como lo dijo el Ministro de Transportes hace unos días atrás, la reforma del transporte está pensada para tener una mejora en el transporte masivo, en el transporte de pasajeros, a través de unidades más grandes, no de unidades más pequeñas. Entonces, nosotros creemos que en realidad lo que tenemos que hacer es ayudar a migrar el transporte hacia la electromovilidad, hacia un transporte mucho menos contaminante y que esté basado en unidades más grandes. Esta norma lo que hace es formalizar o intentar formalizar justamente un transporte con unidades más pequeñas. Y lo que creemos es que en realidad tenemos que pensar en el país, en la salud de las personas. Esto no contribuye tampoco con el esfuerzo que se está haciendo ahora por tratar de ordenar el transporte. Y no solamente en Lima, en todas las ciudades del país grandes hay un tema de transporte que tenemos que ayudar todos y todas a ordenar. Entonces, sí creemos que esta norma no es adecuada. Señora Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Señora Ministra, me imagino que obviamente en todos los sectores frente a una pandemia como esta es muy difícil encontrar un espacio de optimismo en la mayoría de ellos. Pero en el caso de su ministerio, el caso del ministerio que usted dirige, sí la hay porque debe haber sido un gran test para ver de qué manera se ha evaluado pues una descontaminación en estas ocho semanas de menor salida de automóviles y de una recuperación de la naturaleza. ¿Cuál es su evaluación en este momento durante la pandemia, pero desde el punto de vista del optimismo, ¿no? En el caso del medio ambiente. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces yo siempre trato de encontrar las cosas positivas aún en aquellas que parecen más oscuras y difíciles. Y en este caso, sí, lo que creo es que nos ha permitido reflexionar sobre cuál es el planeta, cuál es el país que queremos. Y lo hemos visto con cosas asombrosas, ¿no? La gente se asombra de que tengamos tantas aves en la Costa Verde. Bueno, esas aves migratorias siempre han crezado por aquí, solo que nunca les hemos dado el espacio para que puedan posarse porque siempre teníamos ocupadas todas las playas. Hemos visto también una mejora notable en la calidad del aire. Y la gente me pregunta, ¿qué hacemos para seguirla manteniendo? ¿No? Y yo creo que lo que nos está permitiendo esta pandemia es reflexionar sobre esos temas, pero ir un poquito más allá. Que todas las reformas que tengamos que hacer puedan incluir la dimensión ambiental. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, en el transporte que se mencionaba, tenemos que ir pensando cómo implementamos de una vez el bono de chatarrea. Y además, ¿cómo incrementamos los fondos para que los mototaxis puedan migrar hacia la electromovilidad? Y no solamente en el tema del transporte. En los temas del reciclaje. Estamos a puertas del Día Mundial del Reciclaje. Hoy día tenemos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos desde las casas, ¿no? Hemos aprobado una norma que modifica justamente el tema de cómo manejar los residuos. Todavía la ley, la modificación de la ley no está vigente, porque hay que reglamentarla. Vamos a tener todavía un par de meses para hacer el proceso de reglamentación. Pero desde ya queremos empezar a que la gente se informe. ¿Cómo hacer esto de una manera más sencilla, más simple? Tenemos además toda una serie de cambios que se están haciendo en el tema de los mercados. No podemos seguir manteniendo mercados donde la gente vende en el suelo. Eso es algo que no deberíamos hacer. En este tema, un poco tardío, Ministra, porque en realidad era una verdad que se podía conocer desde el primer momento, ¿no? Bueno, en todos los temas ambientales en general, hemos tenido temas que hemos podido abordar desde hace años, pero por diferentes razones siempre se ha creído que el tema ambiental es más caro, que es más difícil, que es más problemático, que es un cambio de conducta que no se puede hacer. Yo creo que esta situación de la pandemia nos ha demostrado lo rápido que tenemos que cambiar nuestras conductas y que sí es posible hacerlo. Hace seis meses nadie en este país usaba una mascarilla. Hoy día todos estamos usando una mascarilla porque vemos valor en eso para protegernos. En el tema ambiental es exactamente igual. Si vemos valor en lo que hacemos, vamos a cambiar nuestra conducta. Vamos a tener que hacer una pausa y, por supuesto, cuando regresemos va a usted a escuchar las preguntas y las reflexiones de nuestros compañeros aquí en Ampliación de Noticias, por supuesto, Fernando y Carlos. Una pausa y regresamos. A las 9.19 estamos conversando con la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, dos días antes de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje. Señora Muñoz, nos ha dicho usted que hay una ley de reciclaje que estamos a la espera de su reglamento, pero lo que el ciudadano quiere comprender es lo que él debe hacer en su casa como con la basura que genera en su espacio privado debe actuar para colaborar con el reciclaje. Nosotros producimos basura que son desechos de alimentos, tenemos papel, tenemos plástico, tenemos metales, tenemos también maquinarias, objetos. ¿Cómo debemos deshacernos de todo eso cuando el recojo de la basura no cambia necesariamente en todos los barrios y regiones de nuestro país? ¿Qué espera usted que los ciudadanos hagamos? A ver, muchas gracias por la pregunta. Lo que yo creo es que todos y todas tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y qué significa nuestra parte? Y yo quiero decirlo en súper sencillo para una persona en su casa, ¿no? Y además yo lo hago, entonces sé que se puede, ¿no? Que no estamos pidiendo imposibles. Yo tengo tres compartimientos distintos. Uno en el que pongo todo lo que es botellas de plástico, vidrio, cartón, papel, todo lo separo ahí, ¿no? Todo lo que se llaman los inorgánicos. Bien limpios, los separo ahí. En otro lugar pongo todos mis residuos orgánicos. Yo me preparo una crema de zapallo, la cáscara del zapallo, la cáscara de la papa, el tomate, la pongo en otro lugar, en un recipiente, y ahí voy poniendo todos los orgánicos, los junto en el día, y luego voy a mi ollita compostera, pongo ahí mis residuos orgánicos junto con un poco de serrín, y ahí los guardo. Pero si una persona no quiere hacer compostaje en su casa, simplemente separa sus residuos orgánicos en otro, como la bolsa de basura, pero solo para orgánicos. Y un tercer lugar, donde tengo los restos de comida, ¿no? Y además, todo lo que son los papeles higiénicos, todo aquello que ya no se puede valorizar. Y lo que estamos trabajando ahora con las municipalidades, y en este proceso justamente de implementación, es que también se puedan tener sistemas de recojo diferenciados. Ya hay algunos distritos en el país, no solamente en Lima, sino en regiones, que tienen sistemas de recojo diferenciados. Contados con los dedos de las manos, me parece, ¿eh? Así es. Lo que tenemos que hacer es escalar esto. Y justamente ahí es donde vemos una extraordinaria oportunidad para generación de empleo que hoy día tanto nuestro país necesita. Porque podemos tener emprendimientos de recicladores, que asociados con otros rubros, que por ejemplo han perdido su trabajo, y por eso yo insisto, hoy día una movilidad escolar no puede recoger niños. Se está tratando de emigrar a otras cosas, recoger personas para las empresas, pero también podría asociarse con recicladores y poder llevar material inorgánico para reciclaje. Y si a esa movilidad o a esa camioneta se le cambia a gas natural y ojalá en algún momento a electromovilidad, el costo podría ser aún menor. Y podemos generar nuevos emprendimientos. Y eso se puede hacer también para orgánicos. Ya existen hoy día emprendimientos en Lima y en algunas regiones donde te recogen los residuos orgánicos diferenciados. Normalmente ha funcionado para escala de restaurantes o de empresas. Tenemos que lograr hacerlo para el servicio del recojo a domicilio. Y esos residuos orgánicos pueden perfectamente generar valor. La gente se queja de que no tiene áreas verdes. En los distritos tenemos muchos lugares donde no hay suficientes áreas verdes. Ese trabajo que yo hago en casa, separando mis residuos, puede consistir en la base de un compostaje que haga el municipio para mejorar áreas verdes, para incrementar áreas verdes. Entonces, el impacto de la separación, lo que yo le pido al ciudadano, a los ciudadanos, es separar los residuos en su casa. Esa tarea le va a regresar como beneficio. Y no como... Sí, pero entre tanto cuesta bastante dinero. Pero entre tanto les cuestan a los ciudadanos dinero. Porque tenemos que pasar a tres veces más bolsas de plástico, tenemos que tener recipientes diferenciados, y hay toda una, digamos, hay todo un mecanismo que se hace complicado hacer ese compost para llevarlo a los parques. Suena muy bonito, pero se ha puesto usted en el pellejo de los ciudadanos que están abrumados por la cuarentena, ni siquiera pueden salir de sus casas. A ver, justamente el estar en la casa nos da una oportunidad de reflexionar sobre este tipo de cosas. Y aquí no necesariamente tenemos que tener un tema que sea más costoso para el ciudadano. Al contrario, si un ciudadano realiza bien la separación de los residuos en su casa, el propio municipio puede darle las bolsas diferenciadas, como ya hay distritos que lo hacen. O sea, ya hay distritos donde al ciudadano le das una bolsa para que ponga todos los inorgánicos. Y el ciudadano lo hace. Separa todos los residuos inorgánicos durante la semana y los recoge la municipalidad de manera diferenciada. La idea es que además, si un ciudadano hace bien ese trabajo, ¿por qué no podría recibir un descuento de lo que significa el pago de los arbitrios? Porque además está contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos del municipio. Porque el recojo de los residuos, si el sector privado de emprendimiento se entra, le va a costar menos al municipio. Hoy día un municipio paga por tonelada dispuesta en un relleno sanitario. Lo que queremos evitar es que llegue al relleno sanitario. Por lo tanto, pagaría menos. Quisiera insistir en ese punto, Ministra, por favor, porque es cierto, hay una obligatoriedad donde implementar el programa de segregación de la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. No sé si los ministerios están cumpliendo y las municipalidades de la mejor manera con esta obligatoriedad. Y a ver, del total de residuos que generan las ciudades, en este caso Lima, ¿cuántos son orgánicos aprovechables? ¿Qué porcentajes son orgánicos aprovechables y qué porcentajes son inorgánicos aprovechables? A ver, todas las instituciones públicas y privadas, las casas, vamos a tener que cumplir con esto dentro del tiempo que se reglamente. Por lo menos son dos meses para reglamentar esta norma. Y además entendemos que esto tiene que ser un cambio progresivo, porque es un cambio de conducta, y esos cambios de conducta se tienen que realizar progresivamente. Entonces, la gran mayoría de residuos que uno genera en una casa son orgánicos. La gran mayoría de residuos. De hecho, en las zonas rurales llegamos a 80% de residuos orgánicos en zonas urbanas o en algunos distritos, sobre todo los distritos que tienen más empresas, más industrias, los residuos inorgánicos pueden crecer en un porcentaje mayor, pero la gran mayoría de residuos justamente son orgánicos. Y esos residuos son los residuos que no hemos aprendido todavía a valorizar. Se nos hace más fácil... Bueno, ojalá que el domingo sirva, pues, señora Ministra, que este domingo, Día Mundial del Reciclaje, sirva para que habrá más conciencia de eso y que se pidan a los ciudadanos comportamientos razonables que no sean onerosos, sobre todo en las actores y circunstancias. Muchas gracias por su participación y que pase usted un fecundo domingo vinculado estrechamente a su Ministerio del Ambiente. Nos vamos a Chile, tomamos contacto allá con...